Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada. Somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en Galerías en Bogotá. Los invito hoy a que preparemos una deliciosa receta. Tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable repararemos vegetales con aderezo de ajo. Los ingredientes que necesitamos son 10 habichuelas, 6 arbolitos de brópolis, media hoja de nopal, una taza de maíz cocinado, un cuarto de cebolla larga, un cuarto de taza de almendras trituradas, una cucharadita de tomillo y agua en cantidad necesaria. Para el aderezo de ajo necesitamos 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de jugo de limón, una cucharadita de mostaza, dos dientes de ajo, una pizca de ralladura de limón, sal y pimienta al gusto. Bueno amigos, como vieron vamos a preparar unos ricos vegetales en un aderezo de ajo. Entonces vamos a mirar la forma de prepararlo. Hoy vamos a utilizar un ingrediente que no habíamos utilizado en los programas y es el nopal. El nopal es esta penca, son estas hojas de los cactus y las vamos a procesar de una forma diferente. Entonces vamos a mirar cómo les vamos a conseguir. En los supermercados ya se consiguen las hojas listas, así limpias. Entonces aquí en estos punticos vienen unas espinas que al venderlas en los supermercados ya se las han quitado, ya están listas. Sin embargo hay que quitarle pues como este el ojito que tiene acá, pero ya le han hecho el proceso. Si ustedes las van a tomar directamente de la planta, entonces con mucho cuidado porque esas espinas son muy grandes y pues tienen una punta muy grande, entonces las van a coger y las van a pelar con un cuchillo. Les van a ir quitando así todas las espinas y estos ojitos que están acá. Esto lo van a ir limpiando y a ir quitando y le van a quitar también con el pelador o con un cuchillo bien filoso, le van a quitar este extremo, aquí el borde, que es donde también trae unas espinas. Entonces van a pelarlo así, lo vamos pelando todo. Esta hoja yo ya le quité una parte porque ya adelanté un poco ese proceso. Entonces aquí con mucho cuidado van quitando todas estas partecitas donde estaban las espinas. Después de tener esto ya pelado, entonces van a tomar una porción y van a prepararla. Pues aquí esta hoja es muy grande, hay unas hojas que son pequeñas, solamente toman una porción de lo que necesiten. Les voy a explicar con esta parte. Y la van a cortar, la van a cortar del tamaño que ustedes quieran. Puede ser en cubitos, puede ser en julianas, como quieran. Digamos acá en unos cubitos más pequeños, así. Y ya teniéndolos cortados así, los ponen en un recipiente y les van a poner agua. Los cubren de agua y les agregan o sal, abundante sal. Así como cuando arreglamos las berenjenas, que les sacamos ese amargo. Igual, le ponen abundante sal y las van a dejar ahí aproximadamente por una hora, por lo menos. También le pueden poner vinagre, entonces igual las dejan en agua y les ponen el vinagre suficiente para que junto con el agua las cubra y lo dejan ahí una hora. O también le pueden poner jugo de limón. Estas tres, cualquiera de estas tres formas se usan es para quitarle una babita que suelta el nopal. Entonces cuando ya ustedes lo enjuagan, lo van a poner a cocinar y ya le han sacado mucha de esa babita. Lo ponen a cocinar de unos 5 o 10 minutos más o menos y va a quedar así. Aquí ya lo tengo cocinado. Tengo adelantado esos pasos pues para que hagamos un poco más rápido la receta, pero tienen que hacerlo primero eso, dejarlo en agua con sal o con vinagre o con limón. Sacarle la baba que suelta y cocinarlos en agua con un poquito de sal y ya les queda listo el nopal. Para prepararlo en ensaladas o con verduras o con proteína, pueden mezclarlo con lo que quieran. El nopal es un antibiótico natural, además tiene fibra, nos ayuda a limpiar el colon, a mantenerlo muy bien. Además ayuda para las personas que tienen diabetes, para las personas que tienen el colesterol alto. Entonces es un alimento que además que nos nutre pues es funcional, porque nos ayuda a tener nuestros órganos funcionando de la mejor manera. Los invito a que se animen a comprar el nopal y a prepararlo. De pronto, por ejemplo, acá en Colombia no es muy común consumirlo, en México sí. En México lo utilizan mucho, los preparan de muchas maneras muy deliciosas. Aquí no mucho, pero entonces los invito a que lo consigan porque ya en Colombia se consigue en los supermercados y muchas personas no lo utilizan porque pues no saben cómo se prepara. Bueno, esa era la parte que quería explicarles, porque lo demás pues ya lo conocemos, tenemos acá el brócoli. El brócoli entonces lo vamos a desinfectar muy bien y lo vamos a escaldar. Recordemos que escaldar es dejar en agua caliente, ponen el agua a hervir. Cuando está hirviendo agregan el brócoli y lo dejan ahí tres minutos. A los tres minutos lo sacan y lo pasan al agua fría. Debe quedar así, muy verde, ya la clorofina se activa y queda así de verde, tiene que ser crocante. Es el tiempo justo para cocinarlo. Vamos a usar también las habichuelas o como le llaman en otros países, ejotes. Estas habichuelas las vamos a escaldar, las vamos a poner en agua hirviendo por unos 7-8 minutos y ya las sacamos y las tenemos así listas para cortarlas en rodajitas. Y el maíz pues que también está previamente cocinado. Eso es lo que vamos a usar hoy entonces en nuestra receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar los arbolitos de brócoli, quitándole aquí un pedacito del tallito. Estos tallitos no lo boten, estos tallitos sirven para una cremita, se los guardan. Pero acá sí no le vamos a poner el tallito, solo vamos a separar así los arbolitos. Mientras tanto, les voy contando en nuestras redes sociales. Espero que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com Allí encuentran información de los cursos virtuales y presenciales. También nos pueden encontrar en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana, en www.latiendanaturista.com y en nuestro canal de YouTube nos pueden volver a ver en esta receta o en la que quieran repetir. Nos buscan como Hogar TV Channel. Pues ahí por estos medios y por estas redes sociales podemos estar contactándonos, hablando, me preguntan a veces algunas cosas de las recetas. Y entonces por ahí nos podemos estar comunicando. O también nos esperamos en nuestra tienda, estamos en Galerías en Bogotá. Aquí también nos pueden visitar para que nos conozcamos y además para que consigan de pronto algunos ingredientes que usamos acá en el programa, los pueden conseguir en La Lunada. Bueno, vamos a cortar ahora las habichuelas o ejotes como también le llaman en otras partes. Vamos a cortar esto. Vamos a cortarlas así en unas rodajitas como de un centímetro más o menos. Las pueden cortar también en diagonal, como quieran. Si a alguno de estos vegetales no les gusta o no lo pueden consumir, simplemente lo reemplazan por otro o no se lo ponen. Todo es opcional. Bueno, tenemos las habichuelas. Y vamos enriqueciendo nuestro plato con vegetales verdes. Verdes que nos dan clorofila, que nos dan muchas vitaminas y minerales. Vamos a mezclarle el maíz. Vamos a ir mezclando acá. Y le vamos a agregar los nopales. Esto nos puede quedar... Lo podemos dejar como ensalada. O si quieren servir los vegetales calientes, también. Y los bañan con la salsita que le vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a dejar acá. Le vamos a poner, esta es la cebolla larga. Llamamos acá en Colombia esta cebolla larga. Es la que tiene la colita verde. Y es importante y muy rico consumir la colita verde. Si no les gusta la cebolla acá, no se la pongan. Vamos a ponerle un poquito para que nos dé un sabor así fresco y rico. Si les gusta la cebolla, coloquen esta partecita verde que es la que más nutrientes tiene. Y es la que más sabor da también. Entonces la vamos a cortar así pequeñita. Y le agregamos un poquito. Para que nos dé un saborcito. Y empezamos a darle sabor a estos vegetales. Ahora sí, entonces vamos a preparar el aderezo que le vamos a poner. Entonces tenemos aquí la mostaza. Vamos a ponerle el aceite de oliva. Aquí aceite de oliva porque lo vamos a consumir así directamente, digamos frío, como una ensalada. Si quieren caliente, entonces no lo vayan a saltear con el aceite de oliva. Porque recuerden que el aceite de oliva, prensado en frío, si no es resistente a las temperaturas, pues no debemos calentarlos. Vamos a ponerle el tomillo. Le vamos a poner sal. Un poquito más porque los vegetales no tienen sal. Vamos a pasar este ajito acá por el prensa ajos. Y también aquí depende de lo que tanto les gusta a ustedes el ajo. Si no les gusta mucho, pues le van a poner un poquito menos. Como ustedes quieran al gusto. Mezclamos acá. Y le vamos a poner una cucharada de jugo de limón. Ahora vamos a sacarle un poquito de ralladura de limón también. Solamente la... la cascarita verde. No van a sacar nada de lo blanco. Porque si no, nos va a quedar amargo. Esto le da un sabor así, fresco. Muy rico. Es apenas un poquito. Aquí ya tenemos. Listo. Y ahora sí sacamos el jugo de limón. Y ya tenemos nuestra salsita, nuestro aderezo, para ponérselo aquí a los vegetales. Y mezclamos muy bien. Para que todo se impregne de esta salsita. El aceite les da brillo. Esto queda muy rico y muy fresco. Los vegetales deben ser al dente, o sea, crocantes. Que ustedes los muerdan y suene. Que suene ese cronchito que tienen los vegetales. Así, al dente. Cuando nos queda un exceso de cocción, y que nos quedan muy, muy blanditos, que no tienen color, pues ya hemos perdido muchos nutrientes. Entonces, es cuestión de acostumbrarnos poco a poco a comerlos así, con esa textura crujiente. Listo. Ya tenemos acá todo. Entonces, ahora sí. Voy a recoger esto acá un poquito. Y le vamos a mezclar las nueces. O las almendras, o los frutos secos que ustedes quieran. Entonces, también ellas le van a dar una crocancia riquísima a este plato. Y ahora sí, quedamos con esto listo. Vamos a ponerlo aquí en un platico. Y lo ponemos a la mesa para que cada persona se sirva su porción de estos ricos vegetales. Entonces, amigos, yo los invito a que nos visiten en nuestra página, que nos visiten en la Lunada, en Galerías en Bogotá. O en nuestra página de YouTube, nos encuentran como Gartebe Channel. Y así, hemos terminado estas, esta, esta preparación de estos ricos vegetales. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Muchas bendiciones para todos. Hasta pronto. Que estén bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!